El fallecido fue identificado como José Luis de la Cruz Fernández, de 38 años. Miren cómo quedó eso ahí, contra. Residía ahí en Sabanarray, La Vega. De la Cruz se desplazaba en esa camioneta marca Toyota de color blanco. Impactó contra un vehículo marca Kia, también de color blanco. Ocupado ahí por dos ciudadanos haitianos. Están recibiendo atenciones médicas. Y colisionaron una camioneta y un carro. En la cual el de la camioneta se trasladaba de Santo Domingo hacia San Francisco. Y el vehículo, el carro, desde San Francisco hacia Santo Domingo. En la cual ahí impactaron y la persona de la camioneta. Aparentemente el periódico falleció con el impacto. Andaban dos personas en el carro. Los carros fueron trasladados al centro de salud. ¿Y el nombre de esa persona fallecida cuál es? El nombre de la persona fallecida es el nombre de José Luis de la Cruz Fernández. Aproximadamente 37 años de edad. ¿De dónde es? Tengo informaciones que es de aquí, de San Francisco. ¡Gracias! ¡Gracias!